Tanto he crecido al final, me he perdido en las ramas gigantes del general Sermán. Vivo en su copa, a ochenta y tres metros, sois como hormigas, ya no puedo veros. Solo desde lo más alto podré evitar sumergirme. Donde el aire es frío y vacío es mi armazón triste. Y ahora no sé cómo puedo avanzar. Quiero volver solo a mi hogar. Tanto he sufrido entre cuerpos inertes que devoraban mi calma bocados. Que he decidido juntar mis pedazos, visión a la luna como voluntario. Solo desde el lado oculto podría llegar a olvidarte. Cuanto más lleno el vacío, más frío y brutal el desencanto. Y ahora no sé cómo puedo bajar. Quiero volver solo a mi hogar. Quiero volver a casa. Quiero volver, quiero volver a casa a mi hogar. Yo con la pareja tóxica lo que quería era, igual no de una manera consciente, pero sí que tenía la necesidad de hablar, de sacar y de liberarme de las cosas que me habían hecho daño durante un año y medio. Y ahí estaba el desengaño amoroso, los conflictos profesionales, las rupturas discográficas, las muertes que había a mi alrededor. Entonces, al final, cuando tenía las canciones hablaban de eso, hablaban de esa soledad que dejaban todas las relaciones. Las profesionales, las personales y las familiares. Entonces, me parecía que el término pareja tóxica definía muy bien eso. Hablaba de todas ellas, aunque el disco no hable de una en concreto, que describe lo que sí que puede ser una pareja tóxica, que es eso, es esa pareja que se está consumiendo y intenta aguantar hasta el final y ya no hay, tiene más remedio que rendirse a la evidencia. Pues la alineadora y la mujer américa es una película, pero es una película que aún no está. Entonces, que aún no está para el público. Esto genera mucha inquietud y curiosidad y nos parecía divertido mostrar el tráiler que servía como single del primer tema que se mostraba del disco sin que la película estuviera para el público o en los cines. Entonces, hay quien ha entrado a jugar a esto y a tener curiosidad sobre qué va a pasar o gente que se queda solo en un single y un videoclip que es más o menos curioso y tal. Y a mí me gusta porque es una historia que se va a ir desarrollando y que a lo largo de las canciones que vayan a ir viéndose de este disco se verá cuánto de película tiene realmente que hay detrás de Leñador y la mujer américa y cuándo se hizo y cómo. Entonces, pues vamos mostrando gotitas poco a poco, información y ya se verá. Me sigue más que sorprendiendo, fascinando. Sorprenderlo siempre es bueno. Y Internet hasta ahora solo me ha dado cosas buenas, al menos profesionalmente. Con el anterior disco, cuando lo colgamos, tuvo 39.000 escuchas. Yo recuerdo que era como un récord que había entonces en MySpace y con este el primer día hubo 60 y pico mil y en tres, cuatro días había 120.000 o 130.000. Fue como... yo es que ya no daba crédito. No, no... es como que... que es tanto, o sea que yo me imagino toda esa gente que está en sus casas pendientes del ordenador a ver qué pasa y... pues como que me emociona, ¿no? De cuánta repercusión ha podido tener esto, a cuánta gente ha llegado, a cuántas casas ha llegado este disco, estas canciones y es maravilloso. Sin Internet, por supuesto, pues nunca lo habría conseguido. ¡Suscríbete al canal!